Este, el último día de este, el quinto mes de este año 2021, de este mayo, el mes de las madres, el mes del maestro, el mes que lamentablemente, lamentablemente ha sido un mes violento en todos los sentidos, desde su inicio hasta su cierre. Todavía el día de ayer, todavía el día de ayer por la noche, pues por allí se registra un atentado más en el estado de Michoacán, hablando en particular, en contra de un candidato, de un candidato de estos que participan en este proceso electoral. Así, como usted lo escucha. Y bueno, a nivel nacional, los asesinatos continúan. Ya en este, los últimos días, en el cierre de campaña, pero los enemigos seguramente opositores del candidato, de los candidatos que luego han sido agredidos o que han asesinado, que han quitado, que sí, se han hecho a un lado, son aquellos candidatos que los ven potencialmente, hablando en ese sentido, para triunfar o ganar en las próximas elecciones. A ellos son, ellos son los que son los enemigos de los opositores con quienes no tienen compromisos con la delincuencia, con el crimen organizado. Lamentablemente, así, como usted lo escucha. Pero bueno, estos temas continúan, continúan dando de qué hablar. Le quedan prácticamente, pues ya, seis días para las elecciones. Seis días para que usted tome la decisión. Seis días para que usted, usted elija a quién quiere, a quién quiere que lo represente en las presidencias municipales, en el Congreso del Estado como diputados locales, en el Congreso de la Unión como diputados federales, o en aquellos estados, en aquellos estados de la República que son 15, donde se elegirá a gobernador, a gobernadores en sí. Usted, usted tiene la última palabra. Usted es quien tiene que decidir. Recuerde que el voto es libre y secreto. Que el voto, el voto nadie lo ve. Usted puede allí votar por quien usted quiera. Si usted recibió presión por parte de algún candidato, por parte de delincuentes, o por cualquier partido político que le ofreció, que le pagó, usted recibalo. Usted reciba, pero al momento de votar, si no es ese candidato por el que le han pagado, o por el que lo han presionado, el que usted quiere elegir, elija a quien usted quiera. Repito, el voto es libre y secreto. El voto se da en las urnas. Claro que también hay mañas ahí en ese sentido. Y que lo han hecho los grupos criminales o los opositores o los partidos políticos, quienes pagan por el voto, luego piden un testigo. Piden que tomen foto, que tomen foto en la urna. Y que de eso estaría también bien el evitar que ingresen con teléfonos celulares. Además que eso no es, pues sería también como ilegal en un determinado momento. No es cierto, pero sí, sí les piden, les exigen a veces una fotografía del testigo. Pero allá de usted, usted puede justificarse y decir, se me olvidó, o lo que quiera. Si su decisión es diferente a la de la presión. Así como usted lo escucha. Y bueno, el día de ayer, pues se llevaron a cabo algunos cierres de campaña ya de algunos políticos, de algunos candidatos, de algunos actores que buscan puestos de elección popular. Algunos cierres de campaña a nivel nacional, en los 15 estados de la república, donde se va a elegir gobernador. Y por supuesto, en los diferentes estados de la república, para aquellos donde se van a elegir diputados federales. En muchos, en muchos casos. También se elegirán presidentes municipales, diputados, diputados locales. Y allí, allí ya en muchos lugares se han hecho cierres de campaña. Se tiene nada más hasta el miércoles, el próximo miércoles, para ya hacer proselitismo, para hacer campaña, hasta el miércoles. Y ya de allí llega la veda electoral. A partir del miércoles, hasta el domingo que se llevan las elecciones. Esperemos de verdad que este proceso, estas elecciones, el día 6 de junio, sean tranquilas, que se lleven a cabo pacíficamente, que se lleven a cabo sin violencia, sin robo de urnas, como luego saben hacerlo, saben hacer estas prácticas, los, por allí, aquellos actores que se ven, que van perdiendo, que los números no les convencen. Y pues bueno, vamos a ver de qué, de qué manera se llevan a cabo estas elecciones. Como le digo, esperemos que todo sea en paz. Y que usted, usted también puede ser un buen vigilante. Usted también puede ser quien cuide. Quien cuide las urnas, quien cuide este proceso electoral. Para evitar, evitar lo que luego comúnmente se conoce, pues, en estos procesos electorales, por aquellos, aquellos luego mañosos. Pero en fin. Y bueno, querido Victorio, le dimos a conocer en su momento, la autopista siglo XXI, esta autopista en el estado de Michoacán, la autopista que parte prácticamente de Pátzcuaro hasta, pues, Guerrero, Siguatanejo, que comunica Guerrero, que comunica Michoacán, que comunica por el lado, ahí al puerto de Lázaro Cárdenas, en las costas michoacanas, y que se hizo con la intención, escuche usted, de, pues, beneficiar a todos, a todos aquellos, pues, por un lado, los productores de acero y demás, allí, en Lázaro Cárdenas, en Michoacán, en esta siderúrgica, una de las siderúrgicas más importantes del mundo. Pero además, para aquellos agricultores, para aquellos productores, desde limón, mango y demás, todos los productos agrícolas, que, pues, se dan, se producen en la región de Tierra Caliente del estado de Michoacán. Un proyecto de esta autopista que desde origen, usted, si usted recuerda, se había hablado de que sería de cuatro carriles, autopista que finalmente terminó de dos carriles, con el nombre nada más de autopista, porque no, no tiene en lo absoluto nada de características en sí de que sea autopista. Tiene un tramo de acotamiento en sí nada más, pero es de dos carriles, dos, dos carriles en sí, y que desde allí se comenzó con el tema de corrupción, al no hacer la carretera como estaba proyectada a cuatro carriles. ¿Qué pasó con el recurso? Cuando se habló y se dijo, ya estaba autorizado el recurso, el presupuesto para la autopista de cuatro carriles. Simplemente no se hizo, quién sabe qué pasó, y, pues, terminó, como le digo, de dos carriles. Esta autopista conocida incluso como, usted seguramente ha escuchado decir, o la conoce, como la autopista de la muerte, porque en esta autopista se han registrado centenas de accidentes, y, lamentablemente, a sí mismo, de esa misma forma, muertes. Muertes que ha dejado esa autopista la siglo XXI, pero que el día de hoy ahora se le conoce, pues, como la autopista, además de la muerte, como la autopista de la corrupción, como la autopista de, pues, este, continuando con este tema, pues, igual de riesgo de muerte en todos los sentidos, por el tema de corrupción. Fíjese nada más, el día de ayer fuimos a el lugar, fuimos a este lugar donde se registraron los hechos. Entonces, primero, nos encontramos con que no nos permitían allí pasar, y nos lo dijeron, claro, tenemos por allí grabado esa parte de audio, donde nos dicen que a los medios de comunicación se les tiene prohibido, prohibido llegar a este lugar de los daños, que se tiene prohibido que porque, así lo dijeron las propias autoridades, tanto de la caseta, tanto de un número telefónico que nos dieron de autopistas en sí, de Michoacán, que nos comunicaron con el supuesto gerente o no, o vaya autoridad o máxima autoridad de la autopista o de autopistas en el estado de Michoacán. Y este fue claro, dijo así, la Guardia Nacional es la que ha ordenado que no pueden ingresar medios de comunicación, y no podemos dejar pasar a ningún medio de comunicación, nos bloquearon o intentaron bloquearnos, nosotros continuamos, buscamos la forma y nos metimos, pasamos, llegamos hasta el lugar, el lugar del desastre, el lugar de este daño. Y lo que pudimos ver, lo que pudimos documentar, es lo siguiente, querido Victorio, una autopista, de verdad, pues, hablando en el tema allí de ingeniería y demás, no cuenta con las medidas, las medidas de seguridad en todos los aspectos de una carretera. Está a orillas de la presa, de una presa allí en Mújica, y, escuche usted, nada más tiraron tierra, la compactarían, que seguramente lo tuvieron que haber hecho, pero quedó la tierra en el lugar, pero no, no tiene ningún contrafuerte, no le pusieron ningún contrafuerte, nada, nada del lado, del lado de la presa, del lado contrario, lo que hace de contrafuerte es la montaña, la misma montaña, allí sí tenía o tiene la forma de hacer en sí contrafuerte, pero del lado de la presa, sin contrafuerte, sin ninguna medida de seguridad en ese sentido. La tierra, por supuesto, que queda sola, la tierra, por supuesto, que queda suelta, la tierra queda, valga a su suerte en un determinado momento. El tema es que es una presa, el agua, la humedad y lo que usted quiera, por supuesto que reemblandece allí el suelo, que reemblandece la misma tierra y la pone en riesgo. Eso fue lo que pasó, no hay contrafuertes, no hay ninguna medida de seguridad, y la carretera, esa parte de tierra, se comenzó a desgajar, comenzó a caer, por supuesto, por el movimiento, es una carretera de tránsito pesado, todos los vehículos de tráfico, o de trailers que circulan, que vienen desde Lázaro Cárdenas, que circulan de Lázaro Cárdenas, a las diferentes partes del país, por este tema de la siderúrgica, en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Y allí se ve claro, allí se ve claro, el tema de la corrupción, que se ha registrado en ese lugar. Afortunadamente, afortunadamente, no hubo, no se registra, no se ha dado a conocer, desgracia, desgracia alguna, para aquellos, aquellas personas usuarias, de la autopista. Por supuesto, todos los usuarios de esta carretera, todas las personas que circulan por ese lugar, nada más, desde el lugar donde se bloquea, desde cuatro caminos, para llegar y reincorporarse a la autopista, que es en la caseta de Santa Casilda, hay personas que hacen desde tres hasta cinco horas, dependiendo del tráfico, dependiendo del tránsito, porque son carreteras muy angostas, donde circulan, por supuesto, están circulando todo tipo de vehículos, desde tres a cinco horas, nada más en ese tramo. La desesperación de las personas, de los usuarios que estuvimos, que pudimos escuchar, por este, pues por este, hecho, en sí. Pero además, la otra molestia, la otra molestia de los propios usuarios, es, de que la autopista, allí no les importa, en lo absoluto, nada, sino, al llegar, a ese tramo ya, para ingresar a la, a la autopista, en Santa Casilda, hay que pagar, la cuota, hay que pagar, todavía, pues, en sí, para usar, o ingresar, a ese, a ese tramo. Allí no hay, perdón, en ese sentido, no hay, no les importa, en lo absoluto, las pérdidas de tiempo, si hay productos perecederos, y lo que usted quiera, no les importa, ellos están cobrando, el uso, de esta, la autopista, siglo XXI, la autopista de la corrupción, y por supuesto, la autopista, de la muerte, en el estado de Michoacán, si, donde, pues bueno, muchos políticos, hablan de ella, muchos políticos, hablan del tema, pero, el gobierno, las autoridades, hasta ahorita, pues, callados, sobre este asunto, callados, y, pues bueno, hablan, de que en cinco días, de que, en una semana, de que quedará, reparada, a como se ve, y el problema, que hay, si se hace, de manera irresponsable, como estuvo, como hasta ahorita, está, o se hizo, de manera original, créame, que, pues va, volver, a registrarse, un hecho, allí, lamentable, va, se registraría, nuevamente, el problema, y podría ser, con mayores, consecuencias, en sí, el tema, es de que, tienen que, ahorita, hacerla, ya, con responsabilidad, con contrafuertes, con la ingeniería, de punta, en sí, el, hacer este, esta, carretera, esta autopista, o ese tramo, repararlo, y cuidar, porque hay varias partes, de sobre la misma autopista, que tienen, el mismo problema, no tienen contrafuertes, y que pudiera registrarse, de igual manera, un hecho, como en ese tramo, a la altura, de Mújica, y, Santa Casilda, más o menos, por ahí en medio, así las cosas, querido auditorio, y bueno, y bueno,